Déjate de darle vueltas y dime de una buena vez que pasa conmigo Señor, pues yo nada más quería hablar con usted porque... Pues la verdad es que... Yo quiero expresarle unas cuantas palabras antes de que lleguen los chismes, usted me entiende ¿De qué chismes estás hablando? Ay bueno, pues de que Javi y yo nos llevamos muy bien ¿Cómo llamaste a mi hijo? Bueno, es que así le llamó cuando estamos solitos Pero la verdad es que usted es el papi, entonces es de confiar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, degenerado ¿Qué es lo que tengo que comprender? Me estás insinuando que mi hijo y tú... Pero si mi hijo es un machín Ah, no, sí, si eso no lo niega nadie, si por eso me gustó Su forma de ser es muy interesante, niño Nos queremos mucho ¿Qué pasó, eh? ¿Qué haces aquí? Mira, no voy a entrar en detalles, Javier Espérame, Paquete Todo esto es demasiado desagradable como para encima tener que discutirlo Por eso lo mejor en estos casos es cortar por lo sano Ahora mismo te vienes conmigo a San Luis Y después, óyelo, después yo voy a decidir a qué colegio voy a mandarte Pero espérate, Pa, espérame, espérame, mi mamá es la que siempre se ha encargado de eso De colegio, de mis vacaciones, ¿qué es lo que está pasando? Mira, mira, y así te fue Pero mira, basta, se acabó Ya está decidido Quítate de esa cama ahorita ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quítate ¿Qué traes? ¿Y no vas a seguir más en este colegio? Ve, papá, tranquilo, espérame, o sea, a mí me agrada Me ha gustado mucho el trabajo apartarme, papá ¿Qué pasa? Mira, papá, lo que dijiste ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? De nuestra relación, el amor que tenemos desde hace mucho, pero no se lo quieres decidir a nadie Síguete, síguete a esas cosas y te voy a matar Te voy a tomar el golpe, ese generador Ayúdenme, señor, por favor, ayúdenme Déjalo, déjalo Déjalo Señor, usted le sigue a pegarle así con los palos de las escobas No tiene respeto por nadie Papá, a ti Esa que debería de matarte Papá, agarra la onda Papá, te está mintiendo, papá Date cuenta que nos está engañando, te está engañando a ti Giovanni, por favor Giovanni, ya deja de estar bromeando y dile a mi papá la verdad ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Quieres que le diga la verdad a todos? ¿De que me amas y que no lo puedes aceptar? Esta es la verdad Atrévete Ten los pantalones Cállate Cállate, Giovanni, cállate ¿Me estás dando cuenta, mi papá? Cállate ya Ya Esto es suficiente para mí Está todo perfectamente aclarado Ve por tus cosas Te vas ahora mismo de este colegio ¿Qué esperas? Ve por tus cosas Una Dos Ay, suegrita Ahora sí que me quedé con el que suceda Cállate Cállate Degenerado Degenerado ¡Ah! Ja, ja, ja Gracias por ver el video.